Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos al canal. Esto es Infodeportivas, el pulso deportivo de Santiago de Cuba. Ya Cuba compite en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 con su comitiva de 16 atletas a los que los especialistas se han calculado que por lo menos 7 de ellos tienen opciones de medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio que se extenderán hasta el 5 de septiembre. El debut cubano ocurrió precisamente este 26 de agosto por intermedio de la pesista Lady Rodríguez y el tenimesista Junier Fernández. Finalmente, el paraciclista Damián López, que estaba programado para competir en las jornadas de miércoles y jueves, no lo hará por una decisión de la dirección del evento que cambió las fechas de las competencias de pista. El paratenista de mesa Junier Fernández Izquierdo perdió este jueves en su debut ante el surcoreano Huk-Kin Yeong por marcador de 3-0 y parciales de 11-9, 11-9 y 11-9. Junier no acudió a una cita estival bajo los cinco aros desde Beijing 2008, donde quedó en quinto lugar. Por su parte, la parapesista cubana Lady Rodríguez tuvo este jueves una mala jornada en el paralevantamiento de pesas al no poder realizar ninguno de sus cuatro intentos en la categoría de 41 kilogramos, por lo que concluyó sin marcas. Sin lugar a dudas, la figura emblemática de la delegación cubana y referente de los Juegos Paralímpicos es la corredora santiaguera Omara Durán, categoría T12 débiles visuales, quien lleva 10 años imbatible en las pistas y atesora una impresionante cosecha en Juegos Paralímpicos. La Indómita ganó medallas de oro en los 100 y 400 metros en Londres 2012, no fueron convocados en esa ocasión los 200 metros planos y en Brasil 2016 conquistó las medallas de oro en los 100, 200 y 400 metros lisos, una actuación que le valió para el galardón de mejor atleta femenina en los premios del deporte paralímpico. Pese a la indiscutible marca de la pandemia de la COVID-19, que generó afectaciones en las competencias en menor medida, desde luego en los entrenamientos, Omara no parece tener rivales de consideración en su camino hacia nuevos reinados. Si bien es cierto que ella y su guía Junior Kindeland solo se probaron competitivamente en el Grand Prix de Túnez, quedó claro que fue suficiente para ratificarse como la favorita y así elevar hasta ocho sus cetros en líderes paralímpicas. Omara Durán y su guía Junior Kindeland debutarán en Tokio 2020 el lunes 30 de agosto en una de las semifinales directas de los 400 metros. De clasificar como cabe esperar, al día siguiente saldrá la pista del estadio olímpico en busca de retener la corona y convertirse en la única para atleta de la mayor de las Antillas en lograr por sexta ocasión subir a lo más alto del podio de premiaciones. Toda Cuba, y en especial Santiago de Cuba, seguirá con creciente expectación el desempeño de la mítica corredora en esta cita universal. Mis amigos, es todo por hoy. Los espero siempre en el canal. Esto es Infodeportivas, el pulso deportivo de Santiago de Cuba. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!